Ahora que estamos... ¿Cómo anda, licenciado Juan Eschiaretti? ¿Cómo anda, lago? El gringo le dicen, ¿no? El gringo, el gringo, el gringo. Bien, tiempo. Qué linda la jara. ¿La qué? La jara. ¿Qué hará? La chita. Ah, lo que está haciendo... Sí. Pero la aranjita, que me han explicado un carnicero del Mercado Sur. Y me invito a meterme en la cámara. Ajá. Donde hacen un cortecito y sacan el ojo. Y tú, ese es el agar. Sí. Y un cirujano hace el trabajo. ¿Qué hacen los carniceros del Mercado Sur? ¿A qué edad conoció la arañita usted, contador? Y la arañita la conocí medio de grave. ¿Por qué era un corte? Es rica. Era para chuparse. Los de... Los de la mano, el agar. Y que muchas veces una cosa, me está rico. Qué lindo. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo. ¿Qué ha comido mucha? ¿Cómo anda, gringo? Bien, la verdad. ¿El gringo es Cháreti? No le habrán dicho el de Cháreti. Es gringo, me han dicho el gringo. Me dice gringo. El viernes que largamos todos. Ahí tuvimos ferias. Ah, sí. Como 4.000 peros. ¿Pero qué? Nista. Ah. No, 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 no. Todo esto. Ah, que estuvo ahí Mario Devalis, o no? Estuvo ahí. Y claro que está, creo que está también. Claro. Y nadie, por el otro, que se vea la cosa. ¿Ustedes sabían que va a ser papá Mario Devalis? No me diga. Sí. No me diga. Ah, sí. Va a ser papá. No sabe nada usted. No. Al menos lo va a notar. Dice que lo va a notar. El hombre le va a poner, por lo menos, Lágar. Sí, le va a poner Agostino. 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 Es valón. Y van a ser en marzo. Felicítelo usted, que se me lo ve. Lo voy a felicitar, porque seguramente vamos a tratar de afiliarlo al partido, Lágar. Tan chiquito. Y arrebato cargato, Lágar. Está bien. Está muy bien. El primero pega, pega. Lágar. Medio sobre la hora. Y medio. Medio, medio. Medio. Había dicho tres minutos más, dijo Lágar. Ya enotó. Ya enotó. Tres más, dijo Pitana. Y quedaba. Y qué lo parece. Pero está feliz. Está muy feliz. Y Mario está contento. Muy contento. Está contento. Qué lindo. Ay, qué cambio pañales. Sí. Siempre dicen ese chiste viejo, lagarto. ¿Cuál? En los pañales, en los políticos, hay que cambiarlos por la misma razón. Siempre dicen. Porque se vienen de mí. Le mando saludos a propósito del político. Le mando saludos a Jacob Mino. ¿Yaco? Sí. ¿Ymino? Sí, sí. Míralo. Dijo que estaba muy contento de que usted lo fue a saludar al palacio. Sí. Cuando él asumió. Eso dijo. Sí. No, dijo además que tuvo que optar entre... Sí, optar entre usted y juez. Sí. Y se quedó conmigo. Claro, por la relación priorizada, la relación municipio-provincia. Qué mochilón, ¿no? ¿Cómo no le dio bola de juez? Yo como... Lagarto, el día que yo pongo una fábrica de sombras, los chicos nacen sin cabeza. Déjate de joder. Y la gente, yo le pido a ti, como la gente, sobre todo el pueblo cordón, que no viene bancando los polis, con todas las cagas. Que es que nos mandamos lagartos. Y nos vienen aguantando y nos tienen paciencia los cordobes. Sí. Le pido mil disculpas. Nosotros tenemos que corregir todas esas cosas que vienen pasando, pero que nosotros tengamos un gobierno de ese. Ustedes hicimos una encuesta acá, le dio muy bien a usted lo que le dio. Sí, me da bien. Sí, me da bien. Le dio muy bien. Me da bien. Me da bien. Me da bien. Estoy muy contento ahora con la primavera, Lagarto, que estaba viendo de los pichichos. ¿Ah, sí? Yo tengo un perrito con eso de la pipeta. Ah, la pipeta. Vamos, sí. Si vos vieras cómo le picaba el cu. ¿El qué? El cuerpo. Al perrito que tenía. Ah, claro, el cuerpo. Y le pido la pipeta. Cuando yo veo un perro que se rasca y que está desesperado, voy a decir, ¿qué tengo que andar renegando? Voy y salgo a buscarme una pu. Y guita en el cuerpo del perro y la mato y se termina. Ah, está bien. Y taza, le taza cada uno. Bueno, pero tiene que poner la pipeta porque es difícil sacar una a una de las pu. Usted es la pipeta, la pipeta, la pipeta. Doctor, usted también se mide. Yo mido bien. No como Maxi Diorio, pero mido bien. Uno de los mejores. Usted está satisfecho con su medida. Yo ando de 10 puntos. No, le dio bien. Le dio bien. No, a mí me da bien. Le dio más de 60, ¿eh? ¿Más de 60? Tengo el coletero por la nube, la agarra. ¿Vos sabes, la agarra? Sí. Y con esto, ¿qué hay que tener en cuenta? Porque hay que informar a los cordobes. Sí. Recién hablando con el doctor Latre, todas las cosas científicas. Sí. Está comprobado. Sí. Está comprobado. Sí. Está comprobado, Oscar. Que el alimento tarda de pasar de la boca al estómago siete segundos. Siete segundos. El cabello del cuerpo humano soporta hasta tres kilos de peso. Mira vos. El tamaño del órgano sexual masculino es tres veces la medida del pulgar. Tres veces la medida del pulgar. El fémur es tan duro como el yeso. Sí. Necesitamos 300 músculos del cuerpo para hacer equilibrio cuando estamos de pie. Uf, qué interesante. Todas las mujeres escucharon todo lo que di. Sí. La vaca todavía se está mirando el pulgar. Bueno, gringo. ¿Sigue viaje, gringo? Voy a seguir de viaje y vamos a seguir trabajando para tener una corda linda, limpia, ordenada, con trabajo y dedicación. Está rompiendo todo en esta tarea, ¿no? Estamos rompiendo todo. Hay que trabajar. ¿Cómo anda con el gallego? ¿Con el gallego? Bien, como el oro. Jullo de todo peronito, de llevarse bien. Yo puedo llevarme mal como vos. Tener... ¿Alguna diferencia? Tener diferencia, vos pensas que esto es blanco. Y yo digo, no, lagarto, naranja. Y vos, ¿qué? Un naranja, claro, una madre y yo medio naranja. Pero no por eso te va a ir con la madre. Este es un pez. Pero honesta, porfiado. Y no es bueno para nadie. Bueno, gracias, gringo. Gracias, gringo. Qué ande lindo, ¿eh? Se mira el pulgar la base. Se va a dejar la uña. Bueno, Carolina, vamos.